Oh... Y no nos voy a crecer, si esta la piel Aquella noche ya la salió muy bien Si hiciste largo paseo con el último Alegría, haciendo lo que yo este No nos tenemos nunca propio amor Un estudio en venezolanos se terminó Y ahora pasamos de volta Pero dicen que no ponernos mal para los dos Se sube el fin, la primera Pero tu cielo es una realidad Yo soy otro, fue para mí Algo difícil que quiero amar Me decía, cuando te decía Quédate tranquila, corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida, es un buen perdedor Y ahora te sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás Se me ha positivo, se me ha adictivo Yo pensé que a mí no me he podido pasar Oh, no, no me he podido pasar Quiero pasarte conmigo otra vez Y si te entiendo sé que te dejaré Hay algo en ti que nunca aguantaré Y es eso mismo lo que nos devolvé Quisiera verte y pararte y pensar Porque no estuviste la noche anterior Yo tengo que saber conmigo otra vez Yo tengo que saber conmigo otra vez Y nos separaremos en términos buenos Yo tengo que saber conmigo otra vez Yo tengo que saber conmigo otra vez Yo tengo que saber conmigo otra vez Y ahora te sigo a toda hora Yo tengo que saber conmigo otra vez Gracias por ver el video.